¿Se ve? ¡Salí Terry! ¡No, el cerro se parece! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Terry! ¡Mirá los copitos que traen! ¡Mami, mirá el cerro todo nevado! ¡Blanco! ¡Mirá los cerros rojos! ¡Mirá los cerros blancos! ¡Anda! ¡Dónde va! ¡Oh, curte! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Mirá los cerros! ¡Mirá los cerros! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El cerro y todo! ¡Táiganlo acá! No, 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 no.